Hola, yo soy Ana Cristina Quintanilla y yo soy Alejandra Garay. Las dos venimos a representar a México y estamos muy agradecidas por esta oportunidad. Estamos muy contentas de estar aquí en Costa Rica y agradecemos mucho que nos hayan invitado a este evento de telecomunicaciones donde hemos conocido a gente de todo el mundo. Ha sido una oportunidad muy buena y la verdad esperemos que todos los temas que se traten aquí puedan ser aprobados y todas las soluciones que encontremos sean implementadas para ayudar a toda la juventud actual de todo el mundo. Muchas gracias, Costa Rica. Gracias, Costa Rica. Billón 2015.